Si usted va a circular por la avenida Félix U Gómez en la noche, le recomendamos que lo haga con precaución, pues existen algunos puntos como este a mi espalda, en donde no se han instalado aún el alumbrado público. Gravas, sueltas, baches y cruces viales aún en la penumbra es lo que se aprecia en la avenida Félix U Gómez, abierta a la circulación en la madrugada del lunes por el gobierno del estado. Tras dos años de cierre por las obras de la línea 3 del metro, finalmente los automovilistas podrán hacer uso de más de cuatro kilómetros de una de las principales arterias del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. A fin de resguardar el patrimonio de los propietarios de los negocios, la noche de este lunes se observó patrullaje por la zona, donde algún tiempo se encontraba el cuartel general de la policía del estado. Si usted va a circular por la avenida Félix U Gómez, principalmente en la noche, le recomendamos tener precaución, pues lugares como el puente Nogalar, la calle Libertad o este cruce, ubicado en la calle Magnolia, aún no cuentan con iluminación. La circulación reabierta en Félix U Gómez es de Plan de Ayutla, ubicada a tres cuadras al norte de la avenida Colón, hasta el Hospital Metropolitano, ubicado entre las avenidas Nogalar Sur y la avenida de la Juventud. Con imágenes de Javier Villaseñor, periódico ABC.mx, Raimundo Guerra.